El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me dejé de contar los cuentos! ¡El imperio carolingio es un mapa de Minecraft que hizo Carlos Martel en una serie! Ya. Por acá también hay. Bien. ¡No! ¡Chucha! ¡Me asusté! De repente no me extrañaría que me caiga la lava. No me extrañaría en lo mínimo. Tengo casi tres stacks. Me falta una más y tendría tres stacks completos. Completos, completos, completos. Bueno, 48. Mira. Está regalado esto. Todo el rato sacando en esta dirección. Ya. Aquí hay más. Mira. Este lugar está peolísima. Mira. ¿Por qué lo voy a aprovechar? A ver. Tengo una duda. Una pequeña duda. Ah, ya. Si me acaba el pico puedo sacar así. En realidad, si puedo sacar así. ¿Por qué es un pico? Si en realidad se me muera lo mismo. Mira. Se me muera lo mismo. De hecho me ahorro el pico así. ¿Quién dijo que el ladrillo no sirve? A ver. De nueva llamada. Ya. Aquí me quedó uno. Unos cuantos. Unos cuantos ya. Tengo allá. Ya venía, ¿verdad? Me voy a perder, por favor. Tengo un túnel, güey. Suerte, túnel. ¿Esto está grabando? Sí. Queda aquí seguro. Es que de repente uno puede tener problemas con esto y es para pegarse unos gritos que ni se imaginan. Ni por si acaso se lo imaginan. Listo. Sé que por aquí no hay más. Puede ser alumbrado, puede ser lava. Oh. Blaze. Ahí llegamos a la fortaleza. Ah, por aquí se llega la fortaleza, mira. Interesante. Sí, me voy a acordar de esto cuando lo... Me voy a acordar de esto después, sí, claro. Este lugar es súper amplio y es... Está como se dice, es una... Como se dice, es... Un túnel. Y da justo la fortaleza. Pero yo me acuerdo que la fortaleza que nosotros conocimos, esta era para allá. Hay que ver si están conectadas. Allá había un Blaze, quiere decir que allá también había un spawn de... De Blaze. Yo fui para allá y también había uno. Eso quiere decir que tanto para acá como para allá hubiese encontrado lo mismo. De eso sí me acuerdo. Oh, mira, allá hay más. Vamos a ver cómo está de asequible. ¿Cuánto tengo? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo más de un stack de glowstone, eso es obvio. Tengo otro túnel más. Otros túneles más. Acá no hay más. No se ve más incluido esto, no. Ya. No importa. Aquí se me está el pico. Por aqui a donde llegamos Un poco mas arriba a donde estamos Delante Ok Ya Eso es un poco por aqui Por aca Por allá Y no tengo ningun interés Que queres que les diga Ni el mas minimo interés Cero Puro sacar claustro ni wea No me acuerdo cuanto fue lo que saque la otra vez Tendré que mirar el video que yo mismo grabé Asi como asi No se cuantos capitulos Y ver Obviamente hay que alumbrar Porque si no A veces aparecen mos Como los Gasts Vamos Ya Volvamos Bueno, bueno, bueno Buenisimo Bueno Bueno, bueno, bueno Cuanto tengo yo De Esta cuestión llamada Crossword Que la vamos a evitar Si que chi Si que chi Veamos 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 6 32 32 48 64 80 Mira, me falta uno 80 96 Tengo 95 con 3 Y ok 95 no es Tampoco Tampoco Para nada Voy a dejar Toda esta andesita Que no ocupe Ya Con la antorcha Ya Che 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 Mira Aquí tenis Esta arena La dejé acá La voy a ocupar Ya Voy a dejar Aquí Que tratar Donde voy Voy a encontrar Más Seguramente Así que no es Tan necesaria Ya 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 Otros bloques También Ya Comida Comida que nos echaba a perder Curioso Curioso Ehm Iba pavimentar Dije yo Pero lo voy a dejar ahí Total Total Prefiero pavimentar Harto de una Porque después voy a ir a minar Entonces voy a aprovechar De sacar el tiro No sé Después voy a hacer todo Un viaje Ehm Que más Que más Que más Que más Que más A ver Ah ya Los cultivos Si Ah Me voy a llevar esto Que lo voy a ocupar Ah ya se Me acordé Esto Esto Aunque no tengo suficiente No importa Las plumas Deje que eran Para hacer esta Vamos a hacer esta Voy a sacar Ah Ya no tengo No tengo 30 Todavía Que voy a hacer Que hago Que hago Que hago Que no tengo 30 Me podría encantar Otros libros Pero no me falta Ah ya se Lo que voy a hacer No me falta Listo Vámonos 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 ¿Qué es? Vámonos 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 Ay mira Que maldito De los gases Eso Vámonos 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 Pero no tiene Una lágrima de gas Que hubiera sido Lo muy interesante Agarrar Mira Un poco Experiencia Con lo útil Que me parece La experiencia En estos momentos Eran Estas cosas Las que había Que llevarse Si Eran estas Las que tenía De esto Yo sacando Ay me falta Me falta La lápiz lázula Que no se te olvide Pelota Pelotu Que no se te olvide Por favor No Ya Eh Niem 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 Lazo Un Dos Tres Ya Ah y Llegame el pico Por famoso Este Obvio Obvio Tengo que dejarme Lo mínimo Mínimo Papá Papá Ya Eso Ya 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 Vamos a encantar Acá Entonces Ah Puta Me falta Lo mismo Que la otra vez En el libro Primero Ah Que rabia Porque siempre Se volvía Ahora 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 Sí Ahí Un Dos Tres Atracción Tres Poder Cuatro Atracción Que mierda Era la Atracción Bueno Revisando Claro Atracción Tiene que ver Con la caña A pescar Lo que pasa Es que En mis tiempos La caña A pescar Nos encantaba Y poder Cuatro Si yo le pongo Poder Cuatro Poder Cuatro Con esto Sería Poder Cinco Si yo Al arco Pongo Poder Esto Me queda Poder Cinco Sí ¿Cuánto es? Seis Ah Ya Ahora Mi arco Tiene Poder Cinco Que Ahora Es más Potente Bueno Lo voy a dejar Acá Y me Dar Uno Normal Este Ya Y Ya 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 Los materiales Aquí debería Estar La caña De esto Ya 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 Podríamos Volver Eh Claro Que Yo Vamos Volver Vamos a ver Como el Anchecer Nada Pero Si Dije Que Me iba Llevar La A ver A ver Tengo El Carbón También Pum 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 Ya No sé Por qué No me hago A ver Un poco De esto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí No No Tengo Que Hacer Más Ya Listo 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 Y Ahora Vámonos De nuevo Al NPC ¿Eh?